hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube el dragón dorado y bueno hoy os voy a enseñar una pieza bastante rara de hecho yo nunca la había visto la he conseguido hace muy poco buscando piezas por diferentes páginas, encontré con una persona que me contó la historia que si me da tiempo luego lo comentaré y que tenía en venta pues este disco como estáis viendo es un disco del año 79 justo después de cuando se estrenó la película original de la guerra de gracia sabéis que el estreno fue un boom un crack rompió la taquilla rompió lo que la gente esperaba de esta película y a partir de entonces bueno por la historia evidentemente ya la conocéis este disco es un disco francés está está hablado porque es hablado en francés y cuenta la historia es un disco libro como estáis viendo el tú abres lo que es el libro de no tiene el y perdón el disco dentro tiene lo que es el libro en la portada luego tiene el libro y en el libro tiene diferentes fotografías que son fotogramas de la película original fijaros son imágenes que todo mundo recordaremos de la película la guerra de la gracia y el disco lo va comentando de forma de que el texto lo veis que está escrito el texto es el que va reproduciendo el vídeo a la vez que cuenta la historia quiere decir que conforme el disco va sonando aparece una voz del actor que en francia interpretó la voz de harrison ford y muy conocido allí por lo visto y lo estáis viendo que efectivamente el disco conforme va sonando va contando la historia que se puede seguir a través del libro hasta el final lo veis es un disco de 45 revoluciones por minuto bastante raro como digo y realmente una auténtica curiosidad tiene ganas de compartirlo con vosotros y de ahí el que haya hecho este vídeo fijaros ya hasta el fotograma final del de la película ahí tenéis el disco yo no lo he podido probar me hará falta un plato que no tengo pero será realmente una gozada poder escucharlo bueno espero que este vídeo os haya gustado si es así darle un like y si aún no estás suscrito por supuesto suscríbete de acuerdo un saludo y hasta la próxima